Dentro de la visibilidad en la gestión del cliente nos encontramos con una serie de verdades hasta ahora nunca tratadas. Como que dentro de las empresas de gran consumo los pedidos llegan mal, que la relación fabricante-distribuidor es una guerra de márgenes o que en la búsqueda de la omnicanalidad para llegar mejor al cliente se pilota en la niebla. Jesús Midón, director general de Esker y gran conocedor de los problemas que sufre el sector del gran consumo, habla sin tapujos y ofrece soluciones a lo largo de una serie de capítulos de menos de cinco minutos que no te dejarán indiferente.